Que es la que hay, mi gente, que es Profe de Vuelta, espero que se encuentren bien. Oficialmente ya San Diego Estudio comenzó a anunciar las cartas Finals para el año 2022. Gente, Julio Rodríguez, Mike Trout, es la segunda carta que anuncian. Vamos a estar viendo aquí mi reacción a los atributos, no la he visto todavía. Vamos a estar viendo los atributos, cómo conseguirlas, junto a Riz Gossage, Walter Johnson y obviamente Mike Trout. Así que no olvides suscribirte, activar la campanita y te veo en el video. Bueno, mi gente, San Diego Estudio oficialmente soltó a Mike Trout. Aquí tenemos la carta. Yo no sé ni cómo reaccionar. Antes de que la veamos y discutamos todo esto a full, vamos a mostrar, la consiguen en el VR Program que acaba de salir hoy. La primera carta que pueden conseguir de las cartas nuevas es Riz Gossage. Aquí la tienen, una carta muy buena de relevo. Four Seamers, Lourdes, Sinkel, Cambio. 125K per 9, 125K per 9. Bueno, una de las mejores de la revista va a terminar en tu equipo, en el mío también. Así que vamos a lo que vinimos. En el VR Program, aquí tenemos lo que tanto estábamos esperando. Mike Trout, Finals, en el de Show 22. Esto significa muchas cosas, vamos a estar hablando poco a poco. Vamos a ir a Walter Johnson, que también es una de las cartas nuevas. Four Seamers, Sinkel, Curva, Change Up. 122 de Stamina, 115K per 9, 119K per 9, 105 de Base on Balls per 9, 99 de Home Runs per 9, 120 de Pitching Clutch, 97 de Control, 99 de Velocity, 99 de Break. Tremendo Pitcher, para mi equipo, no creo que vaya, déjame saber en los comentarios si va para tu equipo, si ya lo probaste, si lo vas a probar, déjamelo saber. Así que vamos a lo que vinimos. Primero, vamos a apreciar el arte, Corillo. Miren el arte, qué hermoso. Para mí, a mí me encanta la arte minimalista y que se vea un poquito seria. Tremendo arte. Mike Trout, Finals, Centro Field, Field y Ray Field, posiciones secundarias. 113 de Contacto contra Derecho, 121 de Contacto contra Surdos, 125 para Ambos Lados. Ya, mejor Centro Field del Juego. 81 de Visión, 112 de Disciplina, 91, 95, 92, 90 de Fielding Arm Accuracy y Reaction. Elite defensivamente, más añadole 99 de Speed. Ya, se acabó, se acabó el juego. Mejor Centro Field del Juego. Sin duda, va a estar en todos los equipos. Y si no está en tu equipo, mira a ver qué hace. Déjame saber en los comentarios al menos una razón por la cual Trout no estaría en tu equipo. También me gustaría saber si va a estar en tu equipo y en qué parte del line-off va a estar. Ahora, hablemos un poquito más de que San Diego es tuyo sacar esta carta y no a Chojo y Otani como la carta Finals de los Angels. Esto significa una de las dos cosas y esto es como una predicción que yo estoy tratando de hacer en este video. Así que si pasa algo en el futuro, no lo sabía. Lo estoy diciendo porque creo que debe pasar o puede pasar. O viene una colección más con Chojo y Otani y Takashi Series o Chojo y Otani va a ser el MVP de la Liga Americana y le van a sacar la colección Finals a Chojo y Otani porque obviamente sabemos que puede ser el MVP y se merece ser la Finals. La razón por la que no puede ser la Finals es porque hay otra carta que tiene otro propósito. O puede ser una colección Takashi o puede ser una colección que sea él la Takashi Series de 99 y 8 de Otani. Porque no creo que este es el año de Chojo y Otani siendo la cara de MVP de Cho 22 y también introdujeron las cartas de Takashi Series. No pueden perder esa oportunidad de sacar una carta a Takashi de Otani o Chojo y Otani gana el MVP y le van a sacar una carta siendo colección de las Finals. Puede ser que sea la Takashi igual, pero definitivamente nos merecemos una carta buena de Chojo y Otani. Y el hecho de que no lo hayan hecho en este momento significa que solamente quedan esos dos momentos para que nos saquen a Chojo y Otani. Así que déjame saber en los comentarios qué piensas de eso. No olvides llegar a nuestro Discord, gente. El Discord está bien organizado, sección exclusiva para VIPs. Tuque, Call of Duty, MLB de Cho, lo que ustedes quieran, gente. Lleguen a Discord, tenemos más de 600 personas en el servidor de Discord. Abajo están los links a todas mis redes sociales. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y te veo en el próximo video. Si llegaste a esta parte del video, significa que el video te gustó. Así que necesito que por favor me ayudes dejando tu like, suscribiéndote, activando la campanita, escribiendo algo en los comentarios de si te gustó este contenido. Si no te gustó este contenido, también déjamelo saber. Aquí tienes dos videos más que YouTube te está recomendando. Suscríbete, activa la campanita y no olvides seguirme en todas las redes sociales, que los links están abajo en la descripción del video. Te veo.